Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más y bienvenidas al último capítulo de la trilogía de tendencias de la temporada en el que hablaremos sobre accesorios. Accesorios en todas sus versiones, que como bien sabéis son capaces de cambiar un look en cuestión de segundos. Y si te has perdido alguno de los dos capítulos anteriores en los que hablamos sobre las prendas y los complementos que están en tendencia esta temporada puedes verlos haciendo clic en el enlace que te dejo en la cajita de información. Y comenzamos por la bisutería, por ser la parte de los accesorios que más usamos prácticamente todas las que estamos aquí. Y la primera tendencia que tenemos que hablar es la de usar piezas de bisutería, de caracolas, de detalles marinos. Este ya es el tercer verano en el que este tipo de accesorios vuelven a adornar nuestros outfits. Este año además vemos otros detalles marinos como peces, conchas... Sé que en algunos países de los que me estáis viendo la palabra concha es como una palabrota súper grande. Así que voy a intentar decir todo el tiempo caracola, ¿vale? Estos maxicollares de Zara con caracolas grandes en amarillo en azul son divinos y están ahora rebajados a 10 euros. Y los pendientes que estáis viendo en la imagen son de Parfois de otra temporada. Este año han traído unos aros también de este tipo muy monos por 7-8 euros que encontramos súper parecidos en Stradivarius por unos 7-8 euros también. Esta tendencia de las caracolitas no las podemos encontrar de todos los tipos en pendientes, collares, pulseras, pulseras, tobilleras... La segunda tendencia de la que vamos a hablar hoy va a hacer que tengamos la oreja como un verdadero colador. O más bien que aprovechemos el colador que tenemos desde los años 80-90. Porque llevar las orejas llenas de pendientes o mezclar piezas en cada lado se ha convertido en una de las tendencias estrella del momento. El número de agujeros que da vuestra elección, aunque el mínimo normalmente está siendo 3. Se suelen combinar de mayor a menor tamaño. Si son tipo aro, pues de mayor grosor a menor grosor. Queda muy chulo también mezclar piezas de diferentes estilos. Eso sí, deben seguir la misma línea y tener el mismo color para que se vea un acabado uniforme y bien trabajado. Os tengo que confesar que me acabo de reabrir los agujeros para poder grabar el clip del vídeo. Para que veáis la devoción que os tengo, amigas. Yo me los abrí muy jovencita cuando estaba en el instituto y hace ya muchísimos, pero muchísimos años que yo no los usaba y se me habían cerrado. Y ahora me alegro un montón porque creo que este verano voy a usarlo muchísimo. Y creo que da ese toquecito moderno que venimos buscando hoy en este vídeo. Y seguimos con la bisutería y ahora pasamos a los collares. Y aquí, en esta sección, tenemos que destacar dos que son los que están más de moda. La primera es llevar varias cadenitas en cascada, es decir, en diferentes alturas. Tampoco es algo nuevo, es una tendencia que venimos arrastrando ya de tiempo atrás, pero que sigue estando en lo más top. No hace falta que sean conjuntos, aunque podemos encontrarlas de esa manera en cualquier tienda. Estas son de H&M. Cuestan 10 euros. Si a esa cadenita que solemos llevar todas, finita, cortita, con algún abalorio, le añadimos un par de ellas de las que tengamos en casa, vas a hacer que se te vea muchísimo más moderna. Y todavía podéis darle un toque más chulo y más veraniego si le añadís alguna pieza, algún colgante de caracolas, como los que hemos visto al principio. Si es tipo choker mejor, como este de H&M, que costaba tan solo 8 euros. Y ahora cuesta 2, porque tenía etiqueta roja. Y para según qué outfits, puede darle el puntito ese que le falta. Y el otro collar que está en todas las tiendas, y cuando digo todas las tiendas, son todas las tiendas, es el collar de eslabones. Sí, amigas, el collar de eslabones. Un clásico y un básico a la vez. ¿Y cómo una pieza tan básica y tan clásica puede convertirse en una tendencia del verano? Pues porque ocurre lo mismo que os contaba la semana pasada con los pantalones cortos vaqueros. Que existen piezas básicas que por alguna razón en una temporada se viralizan. Y ese es el caso del collar de eslabones. Aunque es cierto que cuando esto ocurre, siempre se versiona mucho y salen estilos muy diferentes. Yo me he decantado por este del cofre de Elizabeth porque tiene una largura que no tiene ninguno de mis collares de eslabones que ya tenía en casa. Puedo llevarlo suelto y largo, puedo hacerle un nudito que también queda muy gracioso, puedo darle una vuelta al cuello que quede ajustada y el resto que quede largo, y también puedo llevarlo doble. Y en este caso, en el de llevarlo doble, os voy a enseñar un truquito para todas aquellas que tengáis un collar de este estilo y no os dé la segunda vuelta porque no os pase por la cabeza, porque no tenga la largura adecuada para eso. Simplemente tendremos que coger el collar, doblarlo por la mitad y ajustarlo sobre la nuca con la ayuda de un imperdible. Así ya no tendrá que pasar por encima de la cabeza y nos va a quedar genial. Si yo quiero que un collar me quede a diferentes alturas, me lo pongo tal y como me lo estáis viendo ahora mismo y ya está. Pero es muy probable que con el movimiento, al andar, se mueva y no se quede tal y como lo estamos viendo ahora. O se bajen los dos o se suba uno de los dos. Así que directamente pongo yo las alturas como a mí me gustan y las fijo con un imperdible. De esta manera se va a mantener durante todo el día y por mucho que me mueva, siempre se quedarán así. Y ya que sabemos las piezas de bisutería que tenemos que llevar para ser las más modernas, pasamos a otro sector, otra tendencia de la temporada que más espíritu chincha no puede ser. Y cuando digo esto, muchas de vosotras seguro que estaréis pensando ya en el pañuelo. De hecho si solo pudiese quedarme con un accesorio sería este, no porque sea el más bonito ni porque sea a lo mejor el más lucido, más que una pieza de bisutería o más con cinturón, sino por la gran versatilidad que tiene. Podemos llevarlo anudado en un bolso, podemos llevarlo como cinturón. El outfit más soso que lleves se puede ver súper chulo con un pañuelo. Ya le estás dando estilo, ya le estás dando tu estilo y si además es con un accesorio que está de última tendencia, pues mejor que mejor. Y otra forma de usarlo que está muy muy de moda esta temporada es como prenda de ropa. Que te haces tú misma y que te va a dar un toque de personalidad increíble. Y os tengo que contar que cuando estaba preparando el vídeo me puse a pensar en las formas en las que yo usaba el pañuelo como prenda de ropa. Y pensando se me vinieron a la cabeza algunas de las ocasiones en las que lo he usado. Y vi que os podía dar unas ideas estupendas que se merecen un vídeo solo para eso. Porque son formas de usarlo de manera real. No de postureo para hacerte una foto, sino de manera real para poder salir a la calle con él. Así que me lo voy a preparar bien y lo voy a hacer con todo mi cariño, como hago todos mis vídeos. Y espero que pronto lo podáis ver. En el pelo es una de las formas que más lo hemos visto este invierno pasado y seguimos viéndolo como diadema, anulado en la coleta. Nos los encontramos ya hechos en muchísimos sitios. Pero también puedes hacértelo tú misma de una manera muy rápida. Ya os conté esto en el vídeo de los 10 peinados fáciles que hice. Pero por si no lo habéis visto, os cuento que tan solo tenemos que coger un pañuelo pequeñito, mejor si es para la coleta, y doblarlo de pico. Llevamos este extremo hacia el otro y doblamos dos veces más hasta que se nos queda una tira más o menos así. Doblamos por la mitad, cogemos una gomilla para cabello, introducimos el pañuelo por dentro de ella. Y ya simplemente tendremos que pasar los dos extremos por el huequecito que nos queda entre la gomilla y el pañuelo. Y ya tenemos hecho nuestro coletero que engancharemos a la cola con el trocito de gomilla que nos queda. Y se nos quedarán los dos extremos exactamente iguales y no se nos va a mover para un lado y para otro. Esta misma técnica puedes usarla para engancharla en el asado en bolso o en cualquier cosa que se te ocurra. La forma de llevar el pañuelo que estamos viendo ahora mismo en la imagen es algo que no uso habitualmente. Pero me ha parecido bien destacarlo porque Dior lo ha añadido a sus estilismos de la colección otoño-invierno 2020-2021. Es decir, el invierno que viene. Y no todo lo que proponen los diseñadores llega después a nosotras. Pero como aquí ya sabéis que somos unas fashion insiders que estamos súper bien informadas de todo lo que se cuece en el mundo de la moda. Aquí os lo dejo porque es probable que lo veamos bastante y nosotras podremos decir, yo ya lo sabía. Simplemente tendremos que hacer lo mismo de antes, volver a doblar el pañuelo en forma de pico y atar estos dos extremos en la parte de la nuca. Y en sexto lugar hablamos del accesorio del verano por excelencia que son las gafas de sol. Sí, es cierto que las usamos todo el año, pero en verano se vuelve como nuestro accesorio imprescindible. Las de este año, las que te harán ver muy moderna, son las gafas de pasta, en especial las de Carey y sobre todo las que tienen diseños geométricos. Las negras que estamos viendo son de Parfois y cuestan 15 euros, están súper mega de moda. Y las otras en color nude son de Stradivarius, cuestan 12 euros y son como una línea un poco más suave de las geométricas que son las que realmente están siendo el boom. El tamaño que se lleva sin lugar a dudas es el tamaño XL. Aunque en cuestión de gafas, sean de sol o sean de vista, que os podría dar como asesora muchísimos tips sobre esto, otra cosa no, pero de teoría aquí sabemos un rato. Pero por mi experiencia, sé que en el tema de las gafas es probar, probar y probar. Porque lo que te va bien a ti no tiene por qué irle a otra persona que tiene el mismo tipo de óvalo que tú. Porque cuenta el tamaño de tu frente, el nacimiento de tu cabello, las cejas, el volumen de tus mejillas. Así que en este sentido lo mejor es probar y probar hasta encontrar las que más te favorezcan. Pero si tienes suerte de que te quedan bien las que están en tendencia, pues muchísimas más modernas se te va a ver. Aunque hay una cosita que te puede servir para modernizar tus gafas sin necesidad de que estés usando unas que estén súper de moda. Y es llevarlas con estas maxi cadenas de gafas súper, hiper, mega de moda. Que yo os tengo que confesar que cuando las vi en el desfile de Gucci, que es el culpable de esta tendencia, pensé, madre mía, qué flipados, ¿dónde irán con ese pedazo de cadenas? ¿Dónde irán? Y ahora no salgo ni un día sin la mía puesta en las gafas. ¿Qué ha pasado en el mundo para que el cordoncito de las gafas de la abuela haya derivado en algo así? Este que tengo yo ahora mismo es de Estradivarios, cuesta 8 euros, pero no lo encontramos en todas las tiendas. La propuesta que lanzan los diseñadores y la que nos encontramos en los catálogos de las tiendas es llevar la cadena por delante, a modo de collar, enganchado en las gafas. Pero tú lo puedes llevar perfectamente por detrás de la nuca, para que cuando te las quites, se queden ahí colgando y además que queda monísimo. Y todas además tienen en común un detalle súper curioso. Y es que sus extremos se pueden unir para convertirse en un collar de eslabones normal y corriente. Estoy segura que si no habíais visto antes esta tendencia, ahora mismo estaréis como yo estaba cuando vi el desfile de Gucci diciendo, madre mía, ¿dónde irá? Pero a mi modo de ver, queda muy estiloso y da un toque de personalidad impresionante. Y si hago así, ni siquiera te lo pones y no entra en tus planes usarlo, por lo menos estás informada de qué se está usando y qué se está llevando. Y ahora pasamos a la octava tendencia y hablamos de un accesorio que ha sido, bueno, algo inesperado, pero que se ha hecho tremendamente popular. No hay perfil de influencer en el que no hayamos visto una foto como esta, con una funda portamóvil, con cordón o con cadenita colgada. Es un hecho que nuestro móvil, nuestro celular, se ha convertido prácticamente ya en una extensión de nuestro cuerpo. También es un hecho que este año los bolsos son muy pequeñitos, esto se lo debemos al gran Jack Mousse con su bolso de chiquito que ya hemos visto en vídeos de tendencias de complementos anteriores, y que los móviles son cada vez más grandes. La moda, como es algo vivo y que intenta siempre dar respuestas a nuestras necesidades, ha lanzado estas fundas o estos bolsos portamóviles que se componen de una carcasa, que puede ser de diferentes colores, de diferentes diseños, pero con un denominador común que es un cordón de nylon en diferentes colores o metalizado. Y os puedo asegurar que es otra de las cosas súper útiles que se ha convertido en un imprescindible para mí, sobre todo cuando tengo jornadas maratonianas de compras, centros comerciales, en los que tengo que estar usando el móvil continuamente, bueno, haciendo una foto o buscando alguna información, y no quiero estar todo el rato abre bolso y cierra bolso. Si tú en tu vida normal haces alguna actividad de este tipo, te animo a probarlo porque ya te digo que te va a cambiar la vida. Aunque hace poco me escribí una de vosotras, una chincha lover, para decirme que ella lo usaba para todo lo contrario, para cuando llevaba bolsos grandes, porque siempre que llevaba un bolso grande nunca encontraba el móvil cuando lo necesitaba. Y la verdad es que tiene razón, a mí me pasa continuamente. Así que ella veía de muchísima utilidad llevar la carcasa, la funda portamóvil colgada en el cuello y su bolso, su shopper en la mano iba tan tranquilamente. El caso es que si quieres ser una moderna tendrás que llevar la funda del móvil colgada al cuello. Y ahora hablamos de algo que nos encanta a todas, sobre todo en verano, que son los sombreros. Esto es una pieza típica de esta temporada, básica de esta temporada. Aunque bien es cierto que cada año siempre hay alguno que destaca sobre los demás. Siempre hay alguno como que vemos más en las fotos, lleva más las influencers, como que se repite en todas las tiendas. Podemos hablar del que se lanzó hace dos veranos, de Jack Moose, el famosísimo sombrero bomba, que no podía tener un nombre mejor porque la verdad es que fue una bomba, ni siquiera el propio diseñador cuando hizo el desfile pensaba que el estilismo que accesorizó con ese sombrero iba a tener el éxito que tuvo. Entre el verano 2018-2019 eso ha sido un no parar de influencers, de celebrities, de editoriales de moda dedicadas solo a este sombrero. Se agotó a pesar de que costaba más de 500 euros y se hizo viral. El verano pasado las redes sociales estaban inundadas con fotos de él. Cosa que me fascinaba porque no es un sombrero nada fácil de llevar. Sea como sea, su éxito ha sido un hecho. Lo que muy poca gente sabe es que está inspirado en un modelo muy antiguo de Valenciaga. Y todavía más aún el que Jack Moose sacó el invierno pasado en color negro, que es una evolución del bomba del que estamos hablando, con el que no cabe ninguna duda que Valenciaga fue el origen de todo esto que os estoy contando ahora mismo. Y como curiosidad os cuento que en la tienda de sombreros famosísima Le Caterinets de Barcelona tienen un ejemplar del bomba por el que han recibido numerosísimas ofertas para comprárselo porque claro, no se encuentra por ningún sitio. En la tienda dicen que para nada, para nada está en venta, pero a los clientes que van allí les permiten hacerse una foto con el sombrero por lo que os estoy diciendo, por el gran éxito que ha tenido y por estar agotado en el mundo entero. Y vosotros diréis, la prima chincha ya se pone a hablar de moda de diseñadores, ya se le va al santo al cielo y se olvida de lo que veníamos a hacer aquí. Y es cierto, tenéis razón, cuando me pongo a hablar de moda no hay quien me pare, pero todo esto lo estoy contando para demostraros, como dicen en España, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Bueno, pues de todo esto que os acabo de contar del sombrero bomba de Jack Moose viene el sombrero protagonista de este año. Que tampoco es que sea algo que destaque demasiado, pero sí que es cierto que es el que se repite en todas las tiendas que solemos comprar, el que está en todas las propuestas, en todos los catálogos de estas firmas, que claramente son una inspiración del que os acabo de presentar, tipo Pamela, grandes, de fibras naturales, con el ala maleable que no queda recta, y aunque los hemos visto en Zara, en H&M, el de Mango es el más parecido, el que claramente está más inspirado en el modelo del diseñador, aunque a mí me gusta mucho, por ser más ponible, el modelo que llevo de Tiger, que cuesta tan solo 5 euros. No os puedo dejar el enlace en la cajita de información, porque Tiger no tiene página web, no tiene venta online, pero bueno, ya sabéis que en todas las ciudades de España, al menos en España, no tiene venta online, no tiene venta online, que si os hayan quedado súper claros, todos los accesorios que están de moda esta temporada, y volvemos a hacer una nueva trilogía de este tipo ya, el invierno que viene, cuando tengamos ya el frío otra vez en nuestro cuerpo, porque nosotras, amigas, en el nivel que estamos, no podemos permitirnos, al menos, el no saber qué es lo que se está llevando. Y si te has perdido algún capítulo de esta trilogía tan interesante, haz clic en la fotito que te dejo aquí al lado. Y me despido de todas vosotras, dándoos las gracias de todo corazón por el apoyo que me dais, y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!